El infierno que ocurrió en Tlahuelilpan el pasado viernes por ahí de las 6 de la tarde y minutos, no eran ni las 7 cuando aquello estalla, alrededor de entre 600 y 900 personas que habían sido convocadas para llevarse el combustible gratuito que estaba manando de uno de los ductos perforados, seguramente por el crimen organizado, por el huachicoleo porque desde el mediodía, pasado el mediodía, 2 de la tarde, vino el piquete al ducto Tuxpan hasta Pozalco, con el ramal hacia Poza Rica y que pasa por el estado de Hidalgo después como el chisguete que estaba manando del ducto no era suficiente alguien por ahí de las 4 de la tarde, 5, lo picó dos veces más para que fluyera este chorro de gasolina a una enorme presión que elevó la fuente, si me permites llamarla así, unos 9 metros y la gente como en un festín se arrojó a llevarse el combustible del cielo lo que cayera era gratis, hay quien asegura que a través de redes sociales se les motivó para que acudieran porque estaban dando gasolina gratis en este campo de alfalfa en la comunidad de San Primitivo allí en Tlahuelilpan, nadie imaginaba en ese momento que este festín iba a terminar en un verdadero infierno ahora, uno se pregunta por qué ha habido cualquier cantidad de comentarios respecto a la conducta de los vecinos de Tlahuelilpan la pregunta es muy sencilla, ¿son los vecinos de Tlahuelilpan los únicos responsables de lo que ya suma 96 muertos y 44 heridos todavía muy graves en hospitales? Mira Pepe, es terrible la tragedia de este fin de semana la verdad es que son escenas, yo no recuerdo haber visto algo similar tal vez desde San Juanico, ¿te acuerdas? aquella explosión en 84, terrible no recuerdo haber visto escenas tan dramáticas como estas pero ¿qué pasa? a ver, yo creo que aquí hay un componente de muchos elementos que es lo que genera a uno mucha confusión además, justo en medio de esta famosa guerra contra el huachicol que ha emprendido el presidente de la república la primera tiene que ver con esta reacción de la sociedad de Tlahuelilpan que, pues sí, por un lado parece como un festejo provocado pero la gente sabe lo que es la gasolina y sabe cuánto vale la gasolina es una zona, toda la región de Hidalgo que ha, o sea, toda la zona que está alrededor de los estanques digamos, donde se almacena la gasolina por donde pasan los ductos donde saben que hay un producto que vale y vale mucho y que se vende y se vende bien hay narraciones, la verdad, a mí me han llamado muchísimo la atención sobre cómo podías llamar y te surtían en la noche hay narraciones de cómo han encontrado fuentes de almacenamiento abajo de distintas casas o enterrados en distintos predios y hay, por supuesto, narraciones esta no es específica de la zona de Tlahuelilpan pero de ranchos enteros que han sido literalmente robados por el crimen organizado para poder pinchar los ductos entonces acá cuando llega toda esta gente con todas estas, digamos pues con lo que tienen a mano, bidones, cubetas pero los bidones, los bidones que, pues tampoco tiene uno bidones o sea, uno no almacena bidones así en su casa 15, 20 bidones la gente daba varios viajes para captar toda esta gasolina pues saben muy bien el negocio que están haciendo y lo que representan entonces, pues es difícil a mí me genera mucha confusión porque entiendo cuando el presidente de la república cuando el gobierno dice tenemos que hacer del robo de gasolina un delito grave pero al mismo tiempo cuando tienes una tragedia como esta salen las autoridades a decirte bueno, en realidad lo hacen porque son pobres y pues hay que darles becas y hay que ayudarlos yo entiendo la parte social y entiendo que el gobierno tiene que reaccionar pero me parece que hay una contradicción que me hace mucho ruido no estoy viendo una confrontación abierta a buscar a los responsables y a buscar a aquellos que sí se dedicaban a hacer de esto un gran negocio más allá de los algunos aledaños que llegaron pensando que iban a hacer un, digamos, negocito alterno hay los principales usuarios de este tipo de eventos que son los que tienen el gran negocio y no veo una persecución clara ver a la gente tan emocionada y por supuesto la forma como reaccionaron ante los militares también es muy, es un dato que llama mucho la atención la gente no permitió que los militares lo desalojaran y a los militares no les llegaron los refuerzos hasta varias horas más tarde entonces, pues no se trata de, no podemos nosotros ser quienes acusemos yo creo que se tienen que hacer investigaciones muy serias sobre qué pasó ahí, por qué no se cerraron los ductos por qué no llegaron los refuerzos por qué dejaron a la gente seguirse juntando seguirse juntando por más de cuatro horas esta es la primera desgracia ocurrida en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien no descarta, lo ha dicho en sus conferencias mañaneras recientes la de ayer sobre todo, no descarta actos de sabotaje en este pavoroso caso como en los anteriores ¿qué ha sido primero? el desabasto como resultado o respuesta del crimen organizado picando ductos en contra de la guerra declarada del gobierno o la guerra declarada del gobierno es resultado del desabasto ¿me explico? es una contradicción pero así las cosas no tenemos suficiente información para saber qué fue primero lo que sí sabemos y eso está perfectamente documentado es el tamaño del robo de gasolina y que ha venido incrementando a lo largo de los años y sabemos que desde que se dio el famoso gasolinazo y que también está muy bien documentado esto se volvió el negocio del siglo y que compite ya directamente en ingresos con el de la droga entonces pensar que nada más son grupos de gente pobre que no tienen ninguna alternativa no, a ver, la gente sabe lo que está haciendo la gente sabe el negocio que tiene enfrente y van y se preparan y trabajan en consecuencia con los riesgos de un estallido como el de Tlahuel y el PAN entonces creo que las autoridades van a tener que ser muy claras el nuevo gobierno en cómo van a administrar este delito porque si por un lado lo van a calificar de drago, de grave ¿quiénes son los delincuentes? ¿nada más son unos cuantos? ¿nada más son los que estaban en el gobierno? ¿o va a ser la población en general? creo que va a haber ahí un gran tema que trabajar en los próximos meses Alejandra Cuyen es un hecho que si esto ha llegado a este punto ha escalado donde estamos en este momento narrando infiernos y crónicas terribles esto se debe entre otras cosas y eso tendrá que salir en las investigaciones al enorme, enorme vacío de poder que dejaron las instituciones en su momento coludidas en el caso de Petróleos Mexicanos en algunos casos también de personal de confianza coludidas con la organización del crimen y con autoridades también federales, municipales, estatales Alejandra, muchas gracias por tu comentario gracias Pepe y quedamos alertas porque al final es la impunidad la madre de todos estos vicios es la impunidad la madre de todos estos vicios hoy, gracias Alejandra Cuyen nos vemos en el próximo video hasta la próxima y nos vemos en el próximo video